¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Comunidad Organizada Población Parinacota Bueno, yo soy parte de ese medio que se llama Canal 6 Quilicura, un canal comunitario. Un canal desde la población marginal, como se le dice en Chile, Parinacota, que a todo orgullo lo digo. Es de mucho esfuerzo. Los canales comunitarios no reciben recursos de afuera. Sobrevivimos, es que nadie se imagina cómo. Pero siempre hemos estado desde la lucha social, desde la verdad, desde informar al pueblo la verdad de lo que está pasando. Somos la plataforma del que no son escuchados, para ser la voz de los simbos. Esto no es un tema de partidos políticos, no es el color a uno, no es religiones. Entonces hay que entregar información verdadera de lo que está pasando realmente en el país, que es lo que la televisión chilena no hace. Nosotros simplemente le ponemos el micrófono al ciudadano común. No a los de siempre, porque es a ellos lo que la gente merece escuchar. No a los de siempre. Bien, vecinos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de este. Quilicura despertó esta vez en la recta final. Quedan muy pocos días para las elecciones y tenemos hoy día dos grandes invitados, candidatos ambos. Vamos a presentar, por supuesto, a Camila Cáceres, la sailor constituyente, candidata a constituyente por el distrito 8. Y también nos acompaña el señor Juan Vidaurre Echeverría. Juan Vidaurre Echeverría, candidato a concejal por nuestra comuna de Quilicura. Sean todos bienvenidos. Esto es Quilicura despertó. Partimos con Camila. Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo está el ánimo de tan pocos días? Sí, bueno, estoy muy honrada de poder estar acá contigo, con ustedes igual en Quilicura TV. Han sido, Dios, muy intensos, la verdad, pero debo decir que igual he disfrutado muchísimo el proceso. He conocido personas muy geniales, muy especiales, muy inteligentes. Y creo que esa ha sido, es una oportunidad única en la vida. Además, cuando el cargo también es histórico, el que uno está postulando. Oye, Camila, bueno, y tú decíamos, como tú decías, esta posibilidad de conocer gente. Hoy día estamos casi en una reconfiguración de nuevas campañas políticas. Esta es una campaña que no se había visto nunca en la historia de Chile. Cuéntame, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo está el apoyo de la gente? Sí, o sea, como historiadora, además, es como un sueño hecho realidad poder estar viviendo este proceso. En general, las constituciones son elaboradas desde la elite, desde las cúpulas y la participación ciudadana. Aún así, igual reconozco que no era lo que yo esperaba. Yo esperaba una asamblea constituyente con la participación de todas y todos, donde hubiésemos elegido desde nuestros cabildos y organizaciones territoriales, nuestras vocerías. Pero bueno, estar esto, igual, aún así, es revolucionario y bacán. Creo que la gente también me ha recibido muy bien, sobre todo las organizaciones sociales, los movimientos sociales, como el Movimiento Nomastad, que tuve que estudiar muchísimo también para recibir esa bendición. Y también, igual, en el territorio, que la gente diga, ¡ay, es la regalora! Ella es, ella es, se lo conocen, sí. Claro, entonces ha sido bonito, igual, un lindo proceso. ¡Qué buena! Juan, cuéntame, ¿cómo ha estado la campaña en estos últimos días ya casi? En primer que nada, dar las gracias por la invitación al Canal 6. Y sí, hemos estado un poco nerviosos, porque andan muchos compañeros en la calle, somos 74 candidatos. Pero tengo la confianza de que me va a ir bien, me va a ir bien el recorrido, que le cura, hemos llegado donde no conocíamos y estamos esperanzados en salir. Oye, cuéntame, Juan, ¿cómo se ha desarrollado la campaña en torno a lo social? Porque sabemos que, ya habíamos dicho que se ha reconfigurado un poco el tema de la política. Hoy día es un poco más de piel, un poco más de ir a visitar al vecino, de estar cerca de él. ¿Crees tú que va a primar eso a la hora de la votación? Yo creo que va a ser importante el cariño de la gente hacia los candidatos, porque igual hemos sentido mucho cariño de la gente, donde vivía antes, donde vivía ahora. Y alrededor de Quilicura, todo el sector de Quilicura, hemos hecho un trabajo enorme en lo social. Y todo esto es voluntariado, los niños que andan con nosotros gratis. Y se siente bien uno trabajar con ellos. Qué buena. Y el trabajo entre ambos, yo veo que también son conocidos, que están trabajando juntos casi. Hay la compañera del Partido Humanista, el Partido Humanista Quilicura, y yo la estoy apoyando al 100, al 100, me la estoy juzgando por ella. Una profesora, una gran joven, me interesa que salgan los jóvenes, ya basta, los mismos políticos de siempre, que están 12, 20, 30 años en la política y salen a la calle cada cuatro años. Entonces, ¿quién como ella? Una niña joven que lo represente en el distrito. Oye, además, una niña joven y una chica bastante y tremendamente capacitada. Te hemos visto en varios debates, te hemos visto en varios programas y de repente a la gente mayor tal vez le queda la sensación de que uno por ser más joven puede ser inexperto, pero tú has demostrado absolutamente lo contrario. De hecho, te has llevado a hartos de los candidatos por delante. Sí, igual Ricalcar, que bueno, con Juanito igual nosotros fuimos de los primeros que nos conocimos. Entonces, a él le gusta igual la broma y a mí también, entonces es muy buen feeling. Igual con Gonzalo, igual con Karen también, que son del comunal y es bonito. La verdad no soy tan joven como aparento. Tengo 30 años, ya soy una mujer. Se ve más guagua. Pero sí, me veo bastante joven, pero la verdad no he recibido ese tipo de comentarios. La gente en verdad, es más de lo que dice Juan acá, que necesitan como nuevos rostros, personas que además tengan los conocimientos frescos, tanto de los estudios, de la experiencia dentro del territorio, en las organizaciones sociales y todo. Entonces ha sido, creo que bien igual. Ahora, falta de experiencia. Yo me organizo desde que tengo 16 años y nunca he dejado de organizarme. Partí en la Revolución Pingüina, entré luego al MEMS, luego a la Red contra la Violencia hacia la Mujer, estuve en la Revolución Universitaria, luego me fui para las organizaciones territoriales de la zona norte, en general, de Santiago Centro, también. Y bueno, ahora ya dentro del Movimiento Pobladores, en el Territorio Emancipado, en el Partido Humanista, que también me han acogido súper bien en distintos espacios, no solamente en los territorios, sino que trabajando en las coordinadoras como vocera. Entonces, a veces no ve caras, pero no ve experiencias. Eso es verdad. Oye Camila, y entrando ya en Tierra Derecha, ¿qué podemos esperar de una Camila Cáceres, de seis los constituyentes, sentada en el caño? ¿Qué podemos esperar de ella? Lo que usted debe esperar de mí es la agenda programática. Eso es muy importante, porque nosotros, como humanistas, hacemos alusión a que sí o sí nosotros vamos a vivir la asamblea constituyente. Jugamos con las reglas del sistema, por supuesto, porque esto es una convención constitucional, no una asamblea. Pero aún así nosotros estamos convencidos de que tenemos que llevar la voz de las personas hacia la convención. Y la agenda es fundamental, porque las personas no solo viven de la organización política. Hay que trabajar, hay que criar, hay que levantar la olla, hay que vivir, hay que amar, hay que hacer amigos también. Y la agenda te ayuda a organizar tus tiempos. Es una muestra de afecto. Que nosotros, bueno, es un afecto dentro de la organización. También se puede esperar de que estén al tanto de todo lo que está pasando. Porque esta no es una constitución que posiblemente se escriba de cero. O sea, están entrando los mismos de siempre, sobre todo las personas que no estaban a favor de este cambio constitucional y ahora son candidatos que deslegitiman además todos los procesos que se llevaron a cabo. Y están ahí, parzamente, no sé, como jugando con la ilusión y el proceso histórico serio, cívico que corresponde a esto. Entonces, sí efectivamente pueden esperar de mí, de que exista denuncia, de que esté informando porque yo no me mando sola. A mí me mandan mis territorios. Bueno, esa es una nueva forma, como decíamos, y es una nueva forma de implementar la política que tenemos que exigir de ahora en adelante. Tal vez hoy día los partidos políticos han ido perdiendo peso, han ido perdiendo credibilidad. Y es donde cobra relevancia estos nuevos liderazgos que salen desde la ciudadanía. Juan, es tu caso, ¿no? Bueno, yo salí más que nada de la población, de la Villa, Santa Teresita, en este desafío de ser candidato a concejal, con grandes amigos, grandes compañeros, y tomamos este desafío de llegar hasta el final. Algunos me decían que me bajara, otros me decían que no, me iban a ofrecerme, que aquí y allá, pero no era lo mismo andar con uno que andar con el otro. Pero hoy día tenemos a un candidato fuerte dentro del espectro de candidatos concejales que hay. Eso espero, eso espero que sea fuerte y que la gente me dé su confianza, del 15 y el 16, que vayan a votar por Juan Vidaurre, porque va a ser un dirigente social en el Consejo Municipal, porque voy a ser la voz del pueblo de Quilicura. Así que vamos a trabajar de los territorios hacia el municipio. Yo no he encerrado en una oficina, hacer cosas y olvidarse de la gente. Yo voy a trabajar de las vías hacia el municipio, ya los problemas, fiscalizar, todas esas cosas que hay, regularidad aquí en Quilicura, en las vías, que los beneficios nos llegan para todos los sectores por iguales. Oye, Juan, me imagino que puede que tengas algún candidato alcalde, ¿no? Sí, tú eres mi candidato alcalde, ese Alejandro Martínez González, 252. No es lo mismo votar por cualquiera, hay que saber elegir. Tenemos la gran oportunidad de una persona que conoce Quilicura, que conoce Quilicura, ha trabajado en varios departamentos de la municipalidad, no es llegar y ir a sentarse a la municipalidad y ofrecer cosas. Eso es fundamental, de ir a votar por gente que realmente conoce la comuna. Sí, sobre todo hoy día que vemos a Quilicura completamente tapizada en propaganda, bueno, decirle un poco a la gente que, bueno, el que necesite más plata para hacer campaña puede ser definitivamente el que menos merezca estar en un sillón. Exacto. Así que sería bueno que eso lo tuviéramos en cuenta. Camila, ¿tú tienes alguna preferencia como candidato alcalde? Bueno, yo tengo mi voto aquí en mi cabeza, pero como estoy cumpliendo un rol ahora de candidata, nosotros como equipo, tanto desde el Partido Humanista, desde Territorio Emancipado, desde las organizaciones sociales, desde el movimiento Noostag, no hemos logrado tener un consenso en Quilicura, no así en Pudahuel, bueno, ni en Quilicura, ni en Maipú, ni en Estación Central, ni en Cerrillo, que es con los candidatos con los que trabajamos, y solamente apoyamos a Italo Bravo en Pudahuel, que ahí existe un consenso determinado. Igual no está de más mencionar que nosotros tenemos muchas expectativas con respecto a los cargos de institución local, para nosotros no puede estar cualquier persona ahí. Exacto. O sea, la derecha, una persona que genera contaminación visual, en el suelo también, churra, sí, está difícil. También creo que es importante que las mujeres entremos a los espacios de poder, sobre todo cuando existen luchas detrás. Y más, yo por lo menos simpatizo con aquellos candidatos que se han acercado a conversar conmigo, a intercambiar ideas donde nosotros les hemos dicho, mira, nosotros como equipo en general no tenemos un consenso, estos son nuestros proyectos, para nosotros las instituciones locales dentro de la Constitución son fundamentales, prioritarias y queremos transformar este país y dejar de ser lo que somos en verdad. Y bueno, solamente dos candidatos se acercaron a hablar con nosotros y abrazar eso y creo que eso es fundamental para poder construir un nuevo país y sobre todo un nuevo Quilicura. Y esa fue Paulina Bobadilla y Óscar Saldaña, que ellos voluntariamente se acercaron a conversar y abrazaron muchas de nuestras propuestas y eso se agradece. A pesar de que oficialmente no podamos levantar ninguna bandera alcalde porque, bueno, acuerdos son acuerdos y decidimos apostar por un consejo fuerte donde sean capaces candidatos de generar articulación, cooperación entre ellos frente a cualquier candidato alcalde que actualmente se está votando. Oye, referido a eso, porque habíamos conversado un rato antes de las cámaras, digamos, tuvo puertas a los consejos comunales que sean fuertísimos. ¿Cuál es la estrategia? El ideal para nosotros, el centro del sistema debe estar en la comunidad y el hábitat. Y hablar de la comunidad significa que son los concejales que esperamos el rol les quede pequeño porque si vamos a hablar de fiscalización, esa fiscalización la puedo hacer yo como ciudadana a través de la democracia participativa que esperamos también plasmar dentro de la constitución porque la gente nos lo pide, o sea, a mí nadie me representa, yo me represento solo y yo estoy a hacer serviles con ustedes, es lo que ustedes quieren, yo voy allá. En este caso para mí y para nosotros los concejales son vínculos entre el territorio y entre la municipalidad. Estas personas deben ser capaces de llevar esta voz, de llevar esos proyectos. Y no importa quién sea el alcalde, solo importa el modus operandi, los valores y principios que mueven a este alcalde para poder dar avances a nivel comunal. Y estos concejales que esperamos, por supuesto pueda estar nuestro querido Juan dentro del espacio, junto con otros concejales también, y nosotros también respaldamos, lleven la voz de la ciudadanía. Y cuando se tengan que votar, no solamente estén los concejales votando, sino que estemos nosotras y nosotros también afuera, porque estos cambios no son para la institución, son para nosotras, las ciudadanas, que somos quienes existimos en esta tierra. Y la tierra es de quien la vive. Entonces, eso hay que defenderlo. Así que, chiquillos, si hay algún concejal viendo, muy importante que vayan con amistad cívica a ser candidatos, a que sean capaces de generar articulación, alianza entre ustedes. Si no, vamos a vivir un circo y vamos a agudizar aún más la crisis de la democracia que estamos viviendo hoy en día. Bien, y pasando un poco a lo que hablaba un poco Camila, ¿cuáles son las propuestas de Juan Vidal para la concejalía de Iquitícura? Más que nada de propuestas, de, ¿cómo se llama?, de seguir trabajando con nuestro alcalde de la mano junto con ellos, con el que salga. Hacer, por ejemplo, la fiscalización en la calle, como te decían antes yo, el asunto de, lo que a mí me gusta es el deporte. El deporte, fiscalizar lo que es deporte, porque aquí hay una rama de deporte acá en Iquitícura y yo no la veo en la calle trabajando. Si tú te das una vuelta en la comuna, las canchas están horribles, están sin luz, están todas hechos tiras. Entonces, ese va a ser como mi fuerte, la gente de representar a los vecinos que cuando van a la municipalidad van y no los atienden, que tienen que volver mañana. Mi propuesta es que la municipalidad salga a terreno, salga a terreno porque aquí en Iquitícura tenemos muchas sedes sociales que no se ocupan. Entonces, yo le decía el otro día a mi candidato alcalde, al Alejandro Martínez, que por ejemplo, después de las 2 de la tarde tiene que salir un equipo municipal a trabajar a la calle, a las sedes sociales, para que atienda a la gente que sale de la pega después de las 3 de la tarde, que no puede ir a la municipalidad para que saque su documento en una sede social que lleven todas las herramientas para trabajar en eso. Eso va a ser como mi estón, apoyar a los vecinos, a mi fuerte, apoyar al vecino porque el vecino se siente desemparado en la calle, nadie lo representa, estos cabros, los candidatos que tenemos, los concejales que tenemos no salen a la calle, no salen a visitar. Ahora salen todos, ahora salen todos, pero antes ¿a dónde estaban? 4 años, 5 años, que algunos no conocen ni las calles de Iquitícura. Entonces, realmente es una pena que nuestros concejales que tenemos no conocen cómo se llama la comuna. Ahí tenemos varios candidatos, concejales actualmente que no son de la comuna, no viven aquí en la comuna. Entonces, yo no sé cómo pueden elegirlo a ellos, que la realidad de la comuna no la conocen y se vuelven a tirar y los vuelven a elegir. Hasta cuándo, por lo mismo, si ese es el tema. Ese es un poco el tema de la modernización, tal vez, de la política y la modernización también del aparato público que tenemos que promover. Camila, tú hablas mucho del territorio emancipado. Cuéntame un poco de qué se trata. Sí, bueno, nosotros estamos en contra del Estado fuerte y centralizado que nos impuso Diego Portales, este personaje del beso de la noche que a veces ve uno en el colegio. Para nosotros es fundamental que, bueno, entendiendo que hay un quiebre entre el 18 de octubre del 2019, entre el después y el antes. El antes. Claro, y en este después la gente te pide, te exige participar, estar en todos lados, que la política pública que se genere sea verdaderamente representativa, donde ellos puedan estar ahí. Ni una hoja se mueve sin que yo lo sepa, decía el otro. Decía un ser terrible. No lo invoque. Pero nosotros tenemos que ser capaces de tomar eso y rescatarlo para nosotros como pueblo y decir, efectivamente, con ninguna hoja se mueve. Para eso, para tener un territorio emancipado o un territorio autónomo, es fundamental que la ciudadanía esté en primer lugar y quienes les pongan ese respaldo sean las instituciones locales, es decir, la municipalidad. Para nosotros es fundamental que las municipalidades puedan generar política pública porque cada territorio es único e irrepetible. No hay ningún otro que sea igual a Quilicura, ni nada es igual a Pudahuel, ni nada es igual a Lampa, ni nada es igual a Tirtil y así, con la enormidad de comunas que existen en este país. Y que en el mejor de los casos, un territorio emancipado que tiene su autonomía, que está ahí bien puesto, con la economía andando, con sus ciudadanos felices, también bien resguardados, es capaz de cooperar con otra. Porque sabe que lo puede. Y es importante también estar cooperando, sobre todo ahora cuando hablamos de cooperación, de solidaridad, de horizontalidad. Bueno, la institución local, la municipalidad, tiene que ser el ejemplo de esto y cooperar. Bueno, como Juanito también, ellos han estado intercambiando entre los candidatos a aconsejar el de las otras comunas y se ha formado un trabajo bonito. Es posible armar equipos entre los distintos territorios y para nosotros eso es fundamental. Y la institución tiene que estar ahí. A disposición de nosotros, porque para eso es la democracia, ¿o no? Para buscar el buen vivir, ojalá no más el bien común, porque el buen vivir implica muchos otros aspectos de la vida, más que lo tangible. También involucra esto de acá. Y esperamos que este buen vivir, la municipalidad sea el estandarte y ojalá que nuestros concejales, que van a ser los voceros de estos proyectos constitucionales, logren ser de verdad un ejemplo a seguir para sus compañeras y compañeras. Bueno, recordarle a los vecinos que estamos auspiciados por Sanixpress. Ya lo sabe, Sanixpress, si usted necesita desinfectar, sanitizar su hogar, puede llamar a los números que van a aparecer en pantalla. Y a propósito de pandemia, Juan, ¿cómo se ve la cosa acá en Quilicura? ¿Vemos que hay un trabajo sobre las ollas comunes? ¿Cómo se ve, cuál es tu pulso en terreno de lo que viene con la pandemia? Ese tema es muy difícil tocarlo porque hay mucha gente que lo está pasando, pero mal, mal, hemos recorrido la comuna con varios compañeros. Estamos entregando colaciones, más de 800.000 colaciones diarias con varios compañeros, no quiero dar nombre porque van a prestar esa ayuda políticamente, porque nosotros lo que hacemos lo hacemos de aquí del corazón, pero está difícil, está difícil la cosa. Hay gente que estas cosas las están usando políticamente, nosotros no, nosotros estamos trabajando calladitos, llegamos a las casas de la gente, de las vías, hay vías que son de los altos, pero igual están muy mal económicamente, pasándolo muy mal, ahí estamos llegando, así que se ve difícil, pero esto hay que seguirlo, hay que seguirlo. No va a parar, no va a parar porque se viene mal, se viene mal acá en Quilicura y a nivel país, porque el gobierno nefasto que tenemos no hace nada por mejorar la cosa, cree que con plata, con un resto de plata, cree que se va a solucionar el tema, no es así, la necesidad es otra, la necesidad es el cariño a la gente, ir donde la gente, apoyarlo, pero eso es lo que no se ve, eso es lo que no se ve, lo hacemos nosotros, voluntarios, muchos compañeros voluntarios, andan con nosotros, para arriba, para abajo, poniendo su esfuerzo, su plata, para hacer tapeo, con usted mismo, nosotros hicimos Quilicura, ayuda de Quilicura, que fue una jornada espectacular, llegué así con el corazón a la casa, pero fue muy lindo. Bueno, sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad de estar ahí, en Quilicura, ayuda de Quilicura, y bueno, como dice Juan, una experiencia tremendamente enriquecedora, nosotros igual, como canal comunitario, también hemos prestado apoyo a otras causas, pero está también, que siendo la última, y viendo cómo se va desarrollando el tema de la pandemia, sabemos que tal vez van a haber muchas más campañas en torno a lo mismo. Camila, ¿cómo nos podemos sacar un poco a este Estado que no nos representa, casi? ¿Cómo nos podemos sacar en este poco tiempo que le queda de gobernabilidad al señor Piñera? ¿Cómo nos salimos de ahí? Yo creo que, o sea, no hay que dejar de exigir la renuncia de Piñera, lo que hay que hacer es luchar la política de revocación de cargos. Es muy importante que los cargos puedan ser revocables, que cuando el candidato ya electo, o sea, desde el presidente de la República hasta el concejal, si no cumple o no hace bien el trabajo, ya va. Está afuera. Está afuera. También estoy de acuerdo. O sea, a mí como trabajadora, si yo no hago bien la pega, me despido, porque a ellos no, si es un trabajo más. Todos los roles fundamentales en la nueva sociedad. Esa es la base. Ahora, ¿qué es lo que nos ha enseñado la historia? Cada 18 de septiembre, ¿qué es lo que celebra? El primer cabildo. ¿Y qué es lo que pasó? Que hicimos nosotros de manera en nada para el 18 de octubre. Nos organizamos en cabildos, sin que nadie nos dijera, sin ningún orden de Estado, estuvo aquí en nuestras cabezas, siempre escondido, para activarse en el momento correcto. Creo que hoy en día, si nosotros queremos de verdad transformar un país, debemos empezar a organizarnos dentro de nuestros territorios, pero igual contemplando de que habitar en comunidad, de estar en grupo, de intercambiar ideas, haciendo todos tan diversos, debemos también aprender a expresar esas ideas y a trabajar en conjunto con esas diferencias. Muchas veces se ve que dentro de estas diferencias existe la violencia. Y que ahí el Juan daba un punto muy importante. Aquí las cosas no se solucionan con plata. El gobierno dio 6.174 dólares para el bono clase media y solo un 17% de la población lo obtuvo. Porque está todo malo. Desde el instrumento de reparto hasta, no sé, lo que significa estar en pandemia, encerrada en tu casa, con un padre golpeador, con un marido violador, con, no sé, por ABC, o ya incluso es violento estar 10 familias en una casa de 40 metros cuadrados. Todo está mal. Y la única forma de cambiarlo es que tenemos, que por lo menos lo que yo he visto en las calles desde que tengo 16 años hasta ahora que tengo 30 años, es que la organización popular y el griterío, lamentablemente, la manifestación, no la violencia, porque yo soy humanista, soy no violenta, pero sí la manifestación, la desobediencia civil, genera transformación. Y mi abuelita, que pinochetita, además, ella decía, guagua que no llora, no mama. ¿Y qué es lo que pasó para el 18 de octubre? Lloramos y se abrieron todas las posibilidades. El Congreso nunca, jamás en la vida, había trabajado como había estado trabajando ahora. ¿Hasta los domingos? Estaba durmiendo, ¿no? Eso es vivir despedido. Despedido por dormir en el trabajo, claro, pero ahora están haciendo la pega. Entonces, importantísimo, revocar los cargos, tiene que estar en todos lados eso. Y si no, tener la dignidad de decir, oye, ¿sabes qué? En verdad, a mí el cargo no me da, me quedó grande, así que voy a despedirme para irme con dignidad. Porque todo lo que pasa en este país cuando uno tiene un cargo de representación queda en la historia de cine a cine. y ahora, bueno, la historia se va a escribir con un pésimo presidente. Logró ser peor que Pedro Montt. Oye, Cami, ¿cuál crees tú que son puntos fundamentales que deben estar escritos en esta nueva carta? Lo fundamental. El hábitat y la comunidad como centro del sistema. Porque he visto muchos tipos de familias, familias que son la mamá, el papá y el perrito como hijo. Muchas dos mamás o dos papás, muchos tías cuidando sobrinos, muchas abuelas cuidando nietos. Y lamentablemente esta estructura que es un tanto tradicional ya no calza con los nuevos tiempos. Entonces debemos abrir este espectro a hablar de seres sintientes porque ya no solamente estamos nosotros los humanos incluyendo la universidad católica está llamando hasta reducir el consumo de carne. Si estamos viviendo la panacea de la revolución parece así todo cambiando. Y fundamental eso. Fundamental la democracia participativa y vinculante. Todas las decisiones de políticas económicas, tratados internacionales, concesiones tienen que pasar por nosotros. Por favor, elijan a concejales que sean vinculantes. Fundamental luchar por tratar de lograr la mayor cantidad de derechos sociales y transformar el poder, la estructura y la violencia. Yo por eso quedo contenta. Para un primer paso. Oye, qué interesante es destacar todo esto sobre todo el tema de la constitución porque recordemos no es por menospreciar los cargos de candidato a concejal, candidato a alcalde, candidato a diputado, pero recordemos por favor y en esto quiero ser muy enfático, recordemos que esos son cargos que duran cuatro años. Aquí estamos peleando por una constitución que lo más probable es que nos rija por 40, 50 años. Así es que por favor este es el momento de ponernos las pilas, este es el momento de estudiar bien a quienes son nuestros candidatos y de saber primero que todo por quienes no tenemos que votar. yo creo que ese es un punto fundamental hoy día que faltan tan pocos días para la elección y además es un punto muy importante porque tenemos que saber y elegir con pinza a quienes van a escribir nuestra carta fundamental. Así es que eso es importantísimo y este es el llamado a todos los vecinos y por supuesto a todos los jóvenes que vayan a votar y que participen de este proceso democrático. Juan, para despedirnos, cuáles son tus cinco minutos de fama como les decíamos. Primero que nada le quiero dar las gracias a todos a todos los vecinos de Quilicura por recibirme mi panfleto cuando anduve repartiendo en la calle y quiero decirle por favor que nos da lo mismo por quien votar aquí en Quilicura ya basta votar por los mismos por eso les pido que voten por un dirigente social que los va a representar en la comuna y en el consejo municipal quiero que voten por Juan Vidaurre Echeverría 3-3-4 y mi candidato alcalde caminando junto a él Alejandro Martínez González 2-5-2 por favor se los pido no da lo mismo por quien votar tenganlo consciente de ese tema. Oye Juan tiene además la particularidad que tiene el número de una de las escuelas de Quilicura Sí, el Club Martínez el Club Martínez ojo X-Y X-Y 3-3-4 Juan Vidaurre Echeverría Partido Humanista Igualdad Intento y transformemos juntos este nuevo país que se llama Chile Soy Camila Cáceres candidata constituyente por el Distrito 8 XG5 para sueños extra grandes Bien Oye muy bien tremendo invitado muchas gracias por acompañarnos chicos muchas gracias la verdad es que estamos como decíamos en tierra derecha y el llamado es por supuesto a votar informado a votar en conciencia como dice Juan a no elegir a los mismos de siempre a darle la oportunidad a gente nueva a gente joven y por supuesto a gente consciente de lo que pasa en el territorio no todos los que tienen plata y aportan plata al territorio con sus carteles van a hacer un buen desempeño en una alcaldía en una concejalía o en una constitución en una constitución perdón estamos despidiendo el programa esto es Quilicura Despertó muchas gracias por su audiencia buenas tardes y muchas gracias muchas gracias y muchas gracias dicen Chile Parinacota que a todo orgullo lo digo es de mucho esfuerzo los canales comunitarios no reciben recursos de afuera sobrevivimos y que nadie se imagina cómo pero siempre hemos estado desde la lucha social desde la verdad desde informar al pueblo la verdad de lo que está pasando somos la plataforma del que no son escuchados para ser la voz de los simbos esto no es un tema de partidos políticos no es el color a uno no es religiones entonces hay que entregar la información verdadera de lo que está pasando realmente en el país que es lo que la televisión chilena no hace nosotros simplemente le ponemos el micrófono al ciudadano común no a los de siempre porque es a ellos lo que la gente merece escuchar pa' mi gente ay pero que alegría me dan caminar por mi barrio y un nuevo día volver a soñar ver el rostro de mi gente y sus ojos esperanzados en que los nuevos aires pronto soplaran sentir su fuerza pa' compartir la ignorancia con que el estado nos intenta maestrar pa' volver nuestra mirada hacia la felicidad de un mensaje más sano mensaje de libertad ay pero que alegría me dan compartir con mis amigos sin tener que aparentar sentirnos como hermanos como latinoamericanos luchando por nuestras raíces por nuestra clase social andar bien unidos solo así venceremos a la ilusión del estatus social rescatar nuestra sonrisa del oscuro callejón de la desesperanza y de la marginación bailaré el oler online rumba para la ciudad mi hermano por el cielo y el mar buscaré la señal pa' llenar de alegría y felicidad el rostro la mirada de mi gente que quiere vivir en paz y volver a soñar y alegría me dan y alegría me dan bueno, bueno, poco voy a caminar por mi barrio en un nuevo día volver a soñar ver las caras lindas de mi gente abierta siempre dispuesta a buscar su felicidad entregar un mensaje de amor esperanza armonía a la generación que viene saliendo de atrás ay, pero que alegría me dan pero que alegría me dan pero que alegría me dan protege a tu familia del coronavirus siguiendo algunos consejos lava frecuentemente tus manos y también la de tus hijos al toser cubre tu boca con la parte interna del brazo no te toques la cara la nariz y los ojos mantén una distancia física de a lo menos un metro con las demás personas siempre usa mascarilla no salgas si no es necesario quédate en casa siendo responsables evitamos el contagio y protegemos a nuestra familia es un mensaje de Quilicura Televisión Canal 6 Comunitario 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 index63 2